En una hora lo van a fusilar. Manuel Dorrego, el padre de los pobres, debe morir. Así lo ordenó el general Juan Galo Lavalle. La noticia deja a Dorrego perplejo. El caudillo apenas murmura, Dios santo. Todo a su alrededor se vuelve más vívido. Su corazón se acelera. Inmediatamente Dorrego pide pluma y papel. Tiene que escribirle a sus seres queridos antes de que sea demasiado tarde. La noticia deja a Dorrego. La noticia deja a Dorrego. Un hombre llegó a la gobernación de Buenos Aires. Su corazón no conocía temor alguno y luchó apasionadamente contra sus enemigos. Pasó de las armas a la política, impulsando el federalismo. Fue un convencido republicano y un defensor de la participación popular en la política. El pueblo lo veneró y sus enemigos buscaron desestabilizarlo. Su trágico final apagó su vida, pero encendió su leyenda. Él es Manuel Dorrego, el mártir federal. Dorrego es un caudillo poco atípico. En muchos relatos no aparece como caudillo porque no es un caudillo rural, no es una figura que surge en el ámbito rural, sino en una ciudad. Es el gran líder popular, el primero en realidad de Buenos Aires. Y eso hace que si lees libros sobre caudillos nunca aparezca. Pero merece estar dentro de los caudillos porque es uno de los líderes claves del federalismo y también una figura, justo como te decía antes, popular muy importante. Manuel Dorrego nació el 11 de junio de 1787 en Buenos Aires. Su padre fue José Antonio de Orrego, un comerciante portugués que se había radicado en la ciudad. y su madre, una porteña llamada María de la Ascensión Salas. Los borregos pertenecían a la gente decente, conformada por la élite local. Durante su infancia, Manuel acompañó a su padre en su actividad comercial, empapándose con los sonidos y colores de una Buenos Aires que crecía rápidamente. Cuando nació Dorrego, Buenos Aires era una ciudad que estaba en franco crecimiento. Hace poco la habían nombrado capital del Virreinato del Río de la Plata, que se creó en ese momento. Y además era la primera vez que la habían permitido comerciar directamente con España, con lo cual empezó a vivir un auge mercantil. Era una ciudad que se dedicaba fundamentalmente al comercio y también a la producción artesanal. Y a partir de que fue una capital, empezó también a ser una ciudad burocrática, un centro administrativo. Y eso atraía a mucha población. A principios del siglo XIX tenía unos 40.000 habitantes. Y si uno piensa en la ciudad actual, iba más o menos desde el Parque Lezama hasta Plaza San Martín. Ahora, no quedan casi ningún vestigio de esa ciudad colonial en la Buenos Aires actual. Uno de los pocos edificios que quedan en pie es este, que es el convento de San Francisco, el convento de los franciscanos, que aunque fue modificado después con el tiempo, mantiene esa estructura colonial que es difícil, insisto, de encontrar en esta ciudad. La posición económica de su familia le permitió a Manuel ingresar en el colegio más prestigioso, el de San Carlos. Por su intensa actividad portuaria, Buenos Aires era el centro administrativo y necesitaba abogados. Manuel se preparó para ir a estudiar Derecho a la Universidad de San Felipe, en Santiago de Chile. Pero una noticia lo detuvo. Su primo, el catalán Salvador Cornet, había participado de una fracasada conspiración contra el virrey Liniens y necesitaba escapar de Buenos Aires. Manuel sintió el llamado de la aventura y se preparó para ayudar a su primo. Hábilmente, consiguió botes para cruzar el río y caballos en la banda oriental y escoltó a Salvador hasta Montevideo. Posteriormente, Manuel retomó su viaje de estudios y llegó a Chile. Muy pronto, llegaron las noticias de la caída de toda la península española, en poder de los franceses de Napoleón Bonaparte. El vacío de poder generó una serie de reacciones revolucionarias en América, dando nacimiento a las juntas de gobierno a cargo de la población local. A lo largo de 1810, Caracas, Buenos Aires, Bogotá y Cartagena, entre otras, fueron algunas de las ciudades en donde se desarrollaron estas juntas populares. Estos aires de cambio también llegaron a Santiago de Chile y Dorrego, entusiasmado, formó parte en el proceso revolucionario. Se puso al servicio del nuevo gobierno y en 1811 participó de un combate contra los opositores al cambio, por lo cual fue condecorado por las autoridades revolucionarias chilenas. Este joven astuto empezaba a hacerse notar entre sus pares. Lo que le pasó a Dorrego es que él estaba en Chile estudiando, como muchos de los jóvenes de la elite de Buenos Aires, se iban a estudiar a otras ciudades porque en Buenos Aires no había universidad. Estaba estudiando derecho en Santiago de Chile y ahí lo sorprende la revolución. La revolución empieza en distintos lugares de América a la vez. Y, bueno, en el caso de Dorrego, él forma parte del movimiento revolucionario que forma una junta en Chile, al igual que había ocurrido en Buenos Aires antes. Dorrego se incorporó al ejército del norte, que en ese momento retornaba del Alto Perú, en donde había sido derrotado. Se alistó al ejército como aventurero, lo cual significaba no cobrar sueldo ni tener un cargo fijo. Combatió en la segunda batalla de Suipacha y en Sansana, en donde se destacó por su valentía. Su jefe dijo de él, su resuelta bravura ha admirado a nuestras tropas. Pero a Dorrego le costaba obedecer las órdenes de los superiores inmediatos, pues era sumamente indisciplinado. La primer gran participación pública de Dorrego es como militar, es decir, como aventurero, es decir, no era un oficial que tuviera un cargo predefinido, sino que se suma al ejército como aventurero y empieza a depender de su propio talento como militar para empezar a ascender dentro de ese mismo ejército. Con respecto al Sable, ya que lo tengo acá, hay una cosa, hay varias anécdotas de él con el Sable, sacándolo en lugares justamente con esta cosa impetuosa que tenía. él podía ir a una fiesta que no lo habían invitado y sacar el Sable y tratar de desafiar a alguien para que lo dejen entrar. En el combate de Nazareno contra el avance realista, Dorrego recibió un balazo en el cuello. La muerte amenazaba con devorar su vida y aún así, Dorrego le pidió a sus hombres que lo ayudaran a seguir luchando. Sobrevivió a la contienda y se recuperó de su herida. En 1812, Dorrego dirigió la reserva del ejército de Belgrano, que venció en la batalla de Tucumán. Gracias a esta actuación destacada, fue nombrado teniente coronel y puesto al mando de un cuerpo de soldados escogidos, los cazadores. Brillaba el sol de la buena fortuna para Dorrego, quien muy pronto tendría una nueva oportunidad para destacar sus dotes para la guerra. Dorrego se destacaba mucho por ir adelante y eso hace que, por ejemplo, en los primeros combates que lucha, Nazareno, le peguen un tiro en el cuello y durante toda su vida, aunque en los retratos eso no lo ve, tenía el cuello inclinado para un lado. entonces casi encargaban con el sable y el que lograba, prácticamente es el que logra asustar y dispersar al adversario triunfa. El párroco termina de darle la extrema unción. El caudillo levanta su mano y se santigua. El clérigo se marcha con gesto apenado. El aire que se respira en Navarro es denso. Un soldado se aproxima a Dorrego. Le entrega papel y pluma. El caudillo carga la pluma con tinta y comienza a escribir. Su letra es irregular, su pulso tembloroso. Le cuesta concentrarse, pero debe hacerlo. El 20 de febrero de 1813 se produjo la batalla de Salta entre el ejército del norte y las fuerzas realistas. Dorrego y sus cazadores lucharon desde el ala derecha del ejército, dando furiosa batalla al enemigo. Gracias a su labor sobresaliente, Dorrego fue, quizás, el mayor responsable de la victoria. Fue un momento importante para su vida y su carrera, pero sus actos indisciplinados opacarían su prestigio. Hay una anécdota famosa que es que están tratando de unificar las voces de mando y Belgrano tiene un problema que la tenemos muy finita. Y San Martín no, una voz así bien castrense. Entonces empiezan a pasar las voces de mando y después de San Martín Belgrano dice, bueno, tipo, atención, perdón por imitar al prócer, pero ¿qué ocurre? Que entonces Belgrano se empieza, Dorrego se empieza a reír y se rie dos veces seguidas y entonces San Martín golpea la mesa y le dice, acá nos venimos a reírnos y lo echa. San Martín obsesionado por obtener un orden férreo en el ejército decidió separar a Dorrego de las filas y lo envió a Santiago del Estero. Más tarde Dorrego se encontró en la banda oriental luchando contra un nuevo enemigo de los revolucionarios porteños, los seguidores de Artigas. Lo mandan a pelear a la banda oriental donde pelea contra los artiguistas, es decir, el gobierno central con sede en Buenos Aires lo envía después de haber tomado a Montevideo a tratar de pacificar la banda oriental que se había levantado contra Buenos Aires en contra del centralismo de Buenos Aires y Dorrego gana una batalla que se llama Mar Marajá pero después lo derrotan en Guayabos y esa derrota es una derrota importante, hace que los porteños tengan que abandonar la banda oriental que queda en poder de Artigas, hay una negociación y Dorrego vuelve a Buenos Aires. De regreso en Buenos Aires se casó con Ángela Baudrix perteneciente a una familia de la élite porteña. Fue nombrado coronel y comandante del regimiento número 8 y se lo envió a Santa Fe a combatir a quienes querían separar esa provincia de Buenos Aires. Al mismo tiempo Manuel Dorrego ingresó en un nuevo mundo la política. Participó como escritor en un periódico que reunía a opositores del director supremo Juan Martín de Poirredón Dorrego se consideraba un decidido republicano. El director de Poirredón que todavía tiene una idea muy precisa que es terminar la guerra de la independencia en serio es decir sostener con todo la campaña de San Martín que San Martín estaba iniciando pero al mismo tiempo acabar con la revolución. Acabar en el sentido exacto del término lo que dice es llegó el fin de la revolución terminar con esa constante anarquía y convulsión poner orden o reconstruir un orden nuevo lo que no entre otras cosas no acepta es el grado de centralismo y autoritarismo que va adoptando el gobierno pero sobre todo su pasividad frente a la invasión portugués cuando los portugueses invadieron la banda oriental el grupo exigió al gobierno que la prioridad debía ser auxiliar a los orientales y no la campaña de los Andes la cual le interesaba a Poirredón pero el director supremo se negó y envió a Soler uno de los líderes del grupo al ejército de los Andes para luchar a las órdenes de San Martín Dorrego iba a seguir ese mismo camino pero Poirredón lo acusó de indisciplinas varias y decidió desterrarlo de por vida de las provincias unidas fue un periodo oscuro para Dorrego pero sus peripecias no se detendrían partió en un barco que hacía la guerra de corzo con bandera rioplatense cuando la embarcación llegó al Caribe fue capturada por los ingleses y conducida a Jamaica Dorrego fue acusado de piratería y estuvo a punto de ser condenado a muerte sin embargo logró probar su inocencia y continuó su viaje en 1817 llegó a Baltimore un próspero puerto de los Estados Unidos desde allí escribió cartas defendiéndose y atacando a Poirredón por su arbitrariedad y en Baltimore un puerto norteamericano vive tres años exiliado en muy pobres condiciones y ahí aunque es el momento más oscuro de su vida porque no sabemos bien qué pasó se supone que también se acerca mucho a las ideas federales norteamericanas que ya no eran solamente la idea federal en el Río de la Plata que es provincias iguales entre sí y solamente aliadas sin nada superior sino la posibilidad de crear un Estado federal es decir una autoridad que respete las autonomías de las provincias pero que tenga preeminencia sobre todas ellas una autoridad central que es el Estado federal como es Argentina hoy pero que en esa época todavía no existía como proyecto en el Río de la Plata es algo que recién aparece en los años posteriores la primera carta que escribe Dorrego está dedicada a su esposa Angelita mi querida Angelita en este momento me intiman que dentro de una hora debo morir ignoro por qué más la providencia divina en la cual confío en este momento crítico así lo ha querido perdono a todos mis enemigos y suplico a mis amigos que no den paso alguno en desagravio de lo recibido por mí mi vida educa a esas amables criaturas sé feliz ya que no lo has podido ser en compañía del desgraciado Manuel Dorrego Dorrego aparta la pluma una lágrima se desliza por su rostro y cae sobre el papel humedeciendo su apellido en 1820 el directorio fue derribado por los caudillos del litoral López y Ramírez el intrépido y valiente Dorrego aquel que supo luchar en el ejército del norte destacándose entre sus pares desobedeciendo a sus superiores tenía ahora la oportunidad de regresar a Buenos Aires cuando llegó a la ciudad se vivía un ambiente de gran confusión política sumado al temor de una nueva invasión de los santafesinos de López su experiencia militar lo llevó a ser nombrado gobernador provisorio juntó distintas tropas sobre todo milicianas y enfrentó a los invasores los venció rotundamente en San Nicolás y Pavón y a continuación decidió entrar en Santa Fe pero allí fue derrotado por López la oscuridad abrazaba al caudillo a este fracaso militar se le sumó que la junta de representantes le quitara su cargo de gobernador nombrando en su lugar a Martín Rodríguez pero Dorrego era una figura fuerte en la política la gente lo conocía se había ganado su respeto y cariño y la junta de representantes de Buenos Aires le quita la gobernación y se la da a Martín Rodríguez que era un general parte del grupo que había gobernado Buenos Aires antes y que lo había expulsado a Estados Unidos es decir de sus viejos enemigos esto es complicado pero en Buenos Aires genera un levantamiento de las milicias a favor de Dorrego y en contra de este Rodríguez otra vez guerra civil prácticamente y se resuelve porque el comandante de las milicias de la campaña Juan Manuel de Rosas ataca a la ciudad vence a los milicianos que eran partidos de Dorrego y pone el orden a favor de Rodríguez Con el triunfo de Rodríguez Dorrego se convirtió en sospechoso para el gobierno y tuvo que exiliarse en la banda oriental permaneció allí hasta que se le otorgó un indulto que le permitió volver a Buenos Aires desde 1820 desde 1820 gobernaba en Buenos Aires el partido del orden el gobernador era Rodríguez pero la figura clave era el ministro de gobierno Bernardino Rivadavia en ese momento las provincias estaban separadas y cada cual seguía su propia política sin ninguna autoridad superior Buenos Aires aprovechó su puerto y el libre comercio para empezar a crecer económicamente el gobierno era elegido por elecciones en la que podían votar todos los hombres libres mayores de 21 años los días de elección las autoridades hacían que la policía los soldados y los jueces de paz trabajaran a su favor asegurándose así el triunfo de esta manera la lista del partido del orden siempre ganaba pero se fue formando una posición fuerte llamada partido popular Manuel Dorrego era su gran líder y comenzó a difundir su mensaje en los barrios populares Dorrego vestía a la usanza plebeya visitaba las pulperías donde bebía y charlaba con la gente común en su discurso dejaba en claro que su partido estaba con el pueblo y que la aristocracia estaba con el partido del orden el carisma del caudillo se sostenía en su intensa y valiente vida que despertaba admiración entre la gente entonces Dorrego se va a ir construyendo como líder político con sus particularidades con todo lo que lo distingue y que lo hace muy particular en gran medida a través de su experiencia militar porque la experiencia militar es una experiencia política porque es una guerra de una revolución no es una guerra convencional y él se construye ahí y una de las cosas que se construye como líder en la guerra y que le da y lo dicen todos sus enemigos con admiración y con desprecio al mismo tiempo una enorme popularidad en la tropa Dorrego termina de escribir su viejo amigo la Madrid se le acerca cabizbajo Dorrego le entrega sus cartas y algunas pertenencias los soldados lo vienen a buscar el caudillo le pide un último favor a la Madrid intercambiar su chaqueta y hacérsela llegar a su familia se levanta camina lentamente mientras es escoltado recién en aquel momento Manuel Dorrego comprende que va a morir en 1823 Dorrego asumió como diputado provincial desde este cargo se mostró receptivo a los intereses populares y mantuvo contacto con algunos personajes influyentes a escala barrial como los tribunos de la plebe cuando a fines de 1824 se convocó a un congreso constituyente en Buenos Aires el partido del orden se convirtió en el partido unitario para los unitarios había una sola soberanía nacional y se necesitaba un poder central con sede en Buenos Aires que tomara todas las decisiones pero Dorrego estaba en contra de esto el partido popular profesó la posición federal cada provincia debía tener su autonomía de esta manera Dorrego se convirtió en el gran defensor del federalismo en el congreso en 1824 se convocó un congreso constituyente para volver a unir a las provincias desunidas del río de la plata que se habían dividido desde 1820 y en ese congreso se formaron dos partidos los unitarios que proponían la solución de unidad como forma de organización y los federales que proponían la federación y los diputados porteños que pertenecían al partido popular anteriormente se convirtieron en el congreso en los referentes del partido federal porteño que era minoritario en buenos aires con respecto a los unitarios y su figura clave fue Manuel Dorrego la disputa entre unitarios y federales se dio simultáneamente a la guerra con el imperio del brasil Dorrego buscaba liberar a la banda oriental que había sido ocupada por los portugueses y desde que Brasil se independizara de Portugal en 1822 estaba en manos brasileñas en 1825 el congreso apoyó una rebelión oriental contra los brasileños y Brasil declaró la guerra paralelamente las violentas luchas entre unitarios y federales llevaron a que la constitución unitaria fracasara el congreso se disolvió y el país volvió a quedar desunido el gran momento de la carrera política de Dorrego llegó en agosto de 1827 cuando la sala de representantes lo nombró gobernador ya era el caudillo de Buenos Aires asume después de una crisis institucional que se lleva puesta a la presidencia de la nación Rivadavia es el primer presidente y lo que hace es firmar un tratado de paz con Brasil después de la batalla de Ituzaengó bueno las tropas las tropas republicanas vencen a las tropas imperiales en Ituzaengó y lo que hace Rivadavia es a través de Manuel García firmar un tratado en el cual le devuelve la banda oriental a Brasil en un tratado que uno podría considerar que es casi una traición a la patria eso hace que Rivadavia caiga automáticamente y asume Dorrego apenas llegado al poder Dorrego buscó quitarse de encima la imagen de agitador y se mostró como un estadista recibía una provincia con muchos problemas políticos sociales y económicos por un periodo puso precios fijos a la carne para proteger a los consumidores Dorrego entabló una buena relación con las provincias y apoyó la reunión de una convención en Santa Fe en reemplazo del fracasado congreso también mantuvo una buena relación con los ingleses a quienes siempre se había opuesto en el pasado y logró una salida honorable del conflicto con el Brasil muy pronto Dorrego fue llamado padre de los pobres a Dorrego le van a decir el padre de los pobres y por qué eso justamente por todo esto que te comentaba recién por la tensión que presta a los intereses populares no porque Dorrego no fuera al igual que los otros líderes alguien que venía de la elite de la clase alta porteña pero lo que cambia es el estilo y la tensión y el tipo de relaciones que establece con los grupos populares en las elecciones para la legislatura de Buenos Aires creo que del año 28 sí del año 28 antes del del golpe de estado de mayo del 28 hay como había siempre en esas elecciones enfrentamiento en la mesa electoral porque si controla la mesa electoral gana la elección eso siguió así fue así siguió así y no me meto si sigue siendo así ¿qué gritan los seguidores de Dorrego en esa pelea? viva el gobernador Manuel Dorrego viva el bajo pueblo es como un proceso de apropiación de un insulto lo que siempre les dijeron son el bajo pueblo bueno somos el bajo pueblo pero ahora en sentido positivo te ha invertido el sentido pero los unitarios lo detestaban y comenzaron con una feroz campaña en su contra buscando desestabilizarlo el primero de diciembre de 1828 el general Juan Lavalle partidario de los unitarios decidió dar un golpe junto a sus hombres llamados los decembristas capturaron el fuerte y Dorrego huyó a la campaña comenzaba la caída del caudillo una asamblea aclamó de manera ilegal a Lavalle como gobernador de Buenos Aires después de que Lavalle saca a Dorrego del poder y Dorrego se escapa a la campaña de Buenos Aires donde se va a reunir con Rosas para resistir lo que acaban de hacer los unitarios los unitarios tienen precisamente un problema que es cómo hacer legítimo algo que es ilegítimo han hecho una revolución han sacado al gobernador que había sido elegido por la legislatura y entonces ¿qué hacen? reúnen en esta capilla de San Roque una asamblea a la que vienen varios vecinos destacados y que dirige un claro referente del unitarismo que era Julián II Agüero y en esa asamblea a mano alzada como se hacían los viejos cabildos abiertos de la época colonial y de la década de 1810 deciden que Lavalle va a ser gobernador pero es un hecho completamente ilegal es decir lo hacen así porque sí eso le da una apariencia de legalidad a la situación y le permite a Lavalle salir a perseguir a Dorrego con el título de gobernador de la provincia Lavalle y su ejército persiguieron a Dorrego quien se dirigió al sur de la provincia y buscó el respaldo de Juan Manuel de Rosas que era comandante de las milicias de la campaña Rosas le recomendó que fuera a Santa Fe y pidiera el apoyo de López pero Dorrego se negó decidió enfrentar a Lavalle el combate se produjo en Navarro y Lavalle venció a Dorrego los soldados levantan sus armas Dorrego mantiene su mirada en alto el capitán Paez levanta su espada el filo brilla oscuramente el caudillo se despide en silencio la espada de Paez baja implacable los soldados disparan las balas penetran con facilidad el cuerpo de Dorrego un grito seco brota por su boca luego solo queda el humo de las armas el 13 de diciembre e influenciado por Salvador María del Carril el general Lavalle ordenó fusilar a Manuel Dorrego el caudillo sorprendido por la temible noticia escribió una serie de cartas a sus seres queridos y luego fue fusilado posteriormente Lavalle escribió participo al gobierno delegado que el coronel Dorrego acaba de ser fusilado por mi orden al frente de los regimientos que componen esta división la historia juzgará imparcialmente de si el coronel Dorrego ha debido o no morir muerto Dorrego Rosa se convirtió en la principal figura del federalismo porteño la campaña bonaerense se rebeló contra Lavalle Rosa se sumó al levantamiento y se volvió su líder ayudado por los soldados del santafesino López combatió a las tropas de Lavalle y venció al unitario esta es una litografía de 1830 que describe este momento de enfrentamiento es una montonera federal dorreista la bandera federación o muerte y aquí se ven indios milicianos y paisanos esa combinación es una combinación completamente inédita que no había sucedido nunca los funeralos de Dorrego fueron tremendos por su masividad tremendos ¿cuándo se produjeron? después de la derrota de los unitarios después de la elección de Rosas como gobernador las ceremonias como que simbolizan varios triunfos es el triunfo de Dorrego después de muerto pero es sobre todo el triunfo de Rosas es el momento si se quiere simbólico del traspaso de la legitimidad de Dorrego a Rosas siendo cienito nublado por la muerte de Dorrego lloréngo 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 cantando este cielo lloréngo cantando este cielo cienito nublado lloréngo siendo cienito triste Ser llamado padre de los pobres, como era llamado Güemes, por ejemplo, o Artigas, es algo muy fuerte, ¿no? Es decir, muestra que no es algo fácil de lograr, tiene que ver con toda una actitud y no solo con el carisma que él tenía, sin duda, sino con prestar atención justamente, con relacionarse fuertemente con los intereses populares. Manuel Dorrego, al igual que otros caudillos como Güemes o Artigas, fue una figura rioplatese convertida en líder por la revolución. Su liderazgo popular se construyó fundamentalmente en Buenos Aires. Se preocupó por escuchar los reclamos del pueblo bajo, defendiéndolos en el ámbito parlamentario. Su carisma se apoyó en su discurso belicoso contra los enemigos de Buenos Aires y contra los extranjeros, lo cual tuvo buena acogida popular. Fue un valiente en el combate y un caballeroso en su comportamiento. Y su fusilamiento propulsó su figura a través del tiempo. Este fue Manuel Dorrego, el mártir federal. Han fusilado a Dorrego, la patria está desangrando. Por la ambición del poder, la libertad peligrando. Por la ambición del poder, la libertad peligrando. Revuelo de ponchos rojos, palau de la Guardia del Monte. Ya viene don Juan Manuel, trayendo la paz y el orden. Ya viene don Juan Manuel, trayendo la paz y el orden. Que viva el restaurador, grita el pueblo, sea alborosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!